Señal Internacional El capo colombiano, conocido como Toniel, considerado además como el más peligroso criminal del mundo, fue extraditado a los Estados Unidos. El temido jefe de la banda criminal, Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, fue extraditado este miércoles a Estados Unidos. Para que responda por delitos de narcotráfico. Un proceso polémico que deja sin respuesta, al menos por ahora, muchas preguntas sobre crímenes del conflicto armado colombiano. Otoniel, esposado de manos y pies y portando un chaleco antibalas, fue entregado este miércoles por la policía colombiana a agentes de Estados Unidos y de la Interpol, que lo recibieron a bordo de un avión. El presidente colombiano Iván Duque, que compara a Otoniel con el narcotraficante Pablo Escobar, anunció la extradición desde la Casa Nariño, la residencia presidencial. No solamente se trata del narcotraficante más peligroso del mundo, sino de un asesino de líderes sociales, abusador de niños, niñas y adolescentes, asesino de policías y uno de los más peligrosos criminales del planeta. Que una vez cumpla esas condenas, regresará a Colombia a pagar por los crímenes que cometió en nuestro país. El jefe del Clan del Golfo, la mayor banda criminal de Colombia, fue capturado el pasado 23 de octubre en una operación policial y militar en la región de Urabá, en el departamento de Antioquia. Y desde entonces permanecía en una celda de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Colombiana en Bogotá. Al momento de su detención, Otoniel, de 50 años de edad, tenía 128 órdenes de captura en Colombia por delitos como narcotráfico, extorsión, homicidio, tráfico de armas y delitos de lesa humanidad, así como siete sentencias condenatorias. Después de su captura, el señalado delincuente suministró más de 60 nombres de militares, políticos, funcionarios y empresas que supuestamente tienen vínculos con los paramilitares colombianos. Por esa razón, se espera que tras cumplir su condena en Estados Unidos, Otoniel aporte más información a la justicia colombiana para esclarecer crímenes del conflicto armado. La Conferencia Internacional de Donantes para Ucrania reunió 6.500 millones de dólares para la reconstrucción en ese país. 6.500 millones de dólares, unos 6.170 millones de euros de ayuda para la reconstrucción de Ucrania. Es la cantidad recaudada por la Conferencia Internacional de Donantes celebrada en Varsovia, auspiciada por Polonia y Suecia, con el apoyo de la Comisión Europea. Hoy estamos juntos con un propósito muy claro, apoyar al valiente pueblo de Ucrania. Los ucranianos que luchan contra los agresores defienden su libertad, y nosotros los defendemos a ellos. Se cumple la décima semana de la brutal invasión rusa, y diez semanas en las que la Unión Europea se mantiene firme con Ucrania. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que intervino por videoconferencia, pidió un plan internacional ambicioso para garantizar el futuro de los ciudadanos de su país. Estamos ya preparando un plan de reconstrucción de Ucrania tras la guerra, y necesitamos un plan de apoyo estratégico internacional, que será una analogía moderna del histórico plan Marshall. Necesitamos dinero, tecnología, experiencia y oportunidades de crecimiento, para volver a una vida segura, a la modernización y al desarrollo social. El gobierno polaco calcula que Ucrania necesita unas 12.000 toneladas diarias de ayuda humanitaria, y está recibiendo únicamente unas 3.000 toneladas. Entre las partidas anunciadas, destacan los 200 millones de euros confirmados por la Unión Europea para los desplazados por la guerra. Debido al COVID-19, han muerto ya 15 millones de personas en el 2020 y 2021. El número de muertes por COVID-19 tras dos años de pandemia es de 6.2 millones. Pero si se toma en cuenta las defunciones asociadas a la emergencia de salud, entonces serían casi 15 millones. La Organización Mundial de la Salud dio a conocer la nueva estimación sobre el número total de muertes asociadas directa o indirectamente con la pandemia de COVID, lo que se conoce como exceso de mortalidad, entre el 1 de 2020 y el 31 de diciembre de 2021. Entonces las víctimas mortales podrían ser 14.9 millones. El exceso de mortalidad se calcula como la diferencia entre el número de muertes que se han producido y el número que se esperaría en ausencia de la pandemia según los datos de años anteriores. Las muertes asociadas de forma directa se deben a la enfermedad de COVID y las que estuvieron asociadas de manera indirecta son aquellas que se atribuyen a otras condiciones de salud, para las cuales las personas no pudieron acceder porque los sistemas de salud estaban sobrecargados por la pandemia. El director del Organismo Internacional, Tedros Adhanom Gebreyesus, señaló que estos datos no solo apuntan al impacto que tuvo la pandemia, sino también a la necesidad de que todos los países inviertan para tener sistemas de salud más resilientes durante las crisis. La mayoría del exceso de muertes, es decir, el 84%, se concentra en el sudeste asiático, Europa y en América. Alrededor del 68% del exceso de muertes, se concentró en solo 10 países a nivel mundial. UDGTV Canal 44, Elizabeth Ortiz. Es lo que tenemos en la información del país y del planeta. Carlos, regresamos contigo. Muchas gracias, muchas gracias por la información. Buenas noches. Buenas noches.